Una vez se divulgó el anuncio de paro armado por parte del EPL, se empezaron a evidenciar las repercusiones en los ejes viales y centros poblados. En el sitio conocido como La Ye del Espejo, punto estratégico que comunica a la playa de Belén con Acarí y los corregimientos de Aspasique y la Vega de San Antonio, se presenta un bloqueo con decenas de vehículos cuyos conductores recibieron la información sobre las restricciones a la movilidad, el comercio y el sector educativo. Las acciones intimidatorias se materializaron en la tarde del miércoles, cuando en la vía a Cúcuta fue incinerada una tractomula y varios vehículos fueron pintados con avisos alusivos a la organización también conocida como Los Pelusos. Hacia las 8 de la noche se registró otro hecho contra el sector transporte de carga, cuando en el punto llamado El Tarrita del municipio de Ábrego, hombres armados dispararon contra vehículos e incineraron dos tractomulas. Las acciones pasaron hacia las 10.30 de la noche a la vía de acceso al Catatumbo por el corregimiento Aguas Claras de Ocaña, en el punto denominado Las Chircas. Personas armadas interceptaron un vehículo tipo taxi, procediendo a incinerarlo. El automotor se prendió en llamas quedando reducido a chatarra en pocos minutos, mientras que su conductor salió de la zona por sus propios medios para dar aviso de lo sucedido.